Se llena mi corazón de orgullo por mi embigado, por mi embigado. Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social. La gente unida que suma, que suma. Juntos sumamos, por embigado. Siempre unidos, es que juntos avanzamos. Un saludo muy especial les desea la Alcaldía de Embigado a todos los televidentes que conectan con Tele Embigado. Nos encontramos en esta media hora de programación en nuestro programa Juntos Sumamos por Embigado. Mi nombre es Natalia Sierra y es un placer acompañarlos hoy. También está mi compañera Estefanía Benítez. Estefanía, ¿cómo estás? Nati, ¿cómo estás? Qué privilegio nuevamente estar en nuestro programa Juntos Sumamos por Embigado. Hoy venimos recargados de mucha información, pero les quiero recordar las redes sociales en Twitter, Alcaldía M hasta la V pequeña, en Facebook e Instagram, Alcaldía de Embigado y la página web www.embigado.com. Muy bien Estefanía, hoy nos acompañan dos personas muy importantes para esta administración. Se trata de Andrés Franco Pérez, gerente encargado del Inder Embigado y Juan Manuel Tavares, jefe, oficina de deportes. ¿Cómo están? Natalia, Estefanía, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación que nos extiende en el día de hoy. Y un saludo muy especial a toda la población embigadeña que nos ve. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre toda la oferta y el trabajo que viene realizando el Inder Embigado. ¿Cómo estás? Bueno Natalia, Estefanía, un saludo muy especial a todos los televidentes de nuestro municipio de Embigado. Muy contentos de traer esta información del deporte embigadeño para toda la comunidad. Así es, entonces hoy vamos a iniciar con nuestros juegos intercolegiados y escolares. Entonces, contémosle de una vez a la comunidad y a las personas que son los juegos escolares y los intercolegiados. Bueno, contarles que nuestro municipio de Embigado actualmente en este 2022 ya ha participado de las finales departamentales de los juegos escolares y juegos intercolegiados. Nosotros hacemos una previa, los zonales municipales donde participan todas las instituciones públicas y privadas en diferentes deportes. De allí sacamos los clasificados de la fase final escolar donde participan todos los municipios del departamento. Y lo mismo sucede con la fase intercolegiados. Realizamos la fase municipal de intercolegiados que es la categoría donde están todos los deportistas de bachillerato. Participan en todos los deportes que el Inder Embigado establece para ellos con el apoyo de Indeportes Antioquia. Y llegamos a una final departamental. Así es, Juan Manuel. ¿Qué lugar obtuvo el municipio de Embigado en los juegos intercolegiados? Bueno, nuestro municipio es una muy buena noticia. Obtuvimos el segundo lugar en juegos escolares en la tabla general a nivel departamental. Y también un segundo lugar en los juegos intercolegiados, obteniendo una cantidad de medallas importantes. Juan Manuel, ¿cuántas disciplinas estuvieron participando en estos juegos? Bueno, en estos juegos intercolegiados participamos con 13 disciplinas deportivas. Participamos con ajedrez, atletismo, tiro con arco, bicicross, gimnasia artística, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo, tenis de campo y tenis de mesa. Bueno, tenemos muchas disciplinas en el Inder Embigado. Y ahora hablemos de los juegos escolares. ¿Dónde Embigado obtuvo también el segundo lugar? Cuéntanos un poquito de esta participación. Bueno, como les contaba anteriormente, el desarrollo deportivo de nuestro municipio en estos dos juegos se ha visto incrementado totalmente, obteniendo ese segundo lugar. Ahí tuvimos un total de 31 medallas de oro, 28 de plata y 24 de bronce. Un muy buen resultado para nuestros deportistas embigadeños. Bueno, felicitamos al Inder de Embigado y a todos los deportistas por las diferentes medallas que obtuvieron en los juegos intercolegiados y escolares. Ahora vamos a un corte comerciales y regresamos con nuestro programa Juntos Sumamos por Embigado. Avanzan las obras de construcción de las oficinas del Inder Embigado en el Polideportivo Sur. Esta es una obra en estructura metálica que contará con aproximadamente 1.700 metros cuadrados construidos, con un diseño moderno y mobiliario que fomente la creatividad y el trabajo colaborativo. Actualmente se adelanta la instalación de la estructura metálica que se divide en tres fases. En este momento nos encontramos en etapa 2. Igualmente se realiza la instalación de steel deck para vaciado y construcción de losa de segundo piso. La obra cuenta con un avance físico de 24% y una inversión aproximada de 8.800 millones. Con este proyecto se busca la construcción de nuevos escenarios de calidad que permitan brindar un mejor servicio a los usuarios del Inder Embigado y sus funcionarios, basados en criterios de accesibilidad universal, principios bioclimáticos y ambientales como los paneles solares y fachada verde. Embigado continúa sumando por la recreación y el deporte de los habitantes de la ciudad señorial. Juntos sumamos por Embigado Continuamos con nuestro programa Juntos Sumamos por Embigado. Ahora vamos a hablar con el gerente encargado del Inder sobre el proyecto Sin Barreras. Estebanía, muchísimas gracias. Claro que sí. Acá la idea es poder resaltar justamente ese proyecto que venimos desarrollando con el apoyo de la Alcaldía Municipal, un apoyo que ha sido muy valioso para el Inder Embigado y pues obviamente para lo que tiene el proyecto Sin Barreras. Así es. Andrés, cuéntanos cuántas personas beneficiadas hay actualmente inscritas en este proyecto. Bueno Natalia, te cuento. El proyecto inicia en el año 2020 con el tema del Plan de Desarrollo Municipal, donde pues justamente nuestro alcalde Braulio Espinosa le apuntó de manera muy fuerte a todo lo que tenía que ver con el deporte en Embigado. Dentro de ese programa y su plan de desarrollo, pues justamente se tuvo en cuenta lo que eran las personas con discapacidad. Ahí es donde surge esa idea tan bonita de lo que hoy conocemos como el proyecto Sin Barreras, y ese proyecto inicialmente fue con 13 deportistas en dos modalidades, que fueron tecondo y atletismo. El proyecto está dirigido en su totalidad a todas las personas, tanto del municipio como de otros municipios, que tengan alguna situación de discapacidad. Y el proyecto pues poco a poco ha venido creciendo y hoy contamos con más de 210 deportistas que están vinculados a este proyecto. Es un proyecto muy bonito, un proyecto que se ha fortalecido desde el deporte, la actividad física, la recreación, y es un proyecto que impacta directamente no sólo al deportista que está en una situación de discapacidad, sino que efectivamente impacta a su familia, a su entorno. Entonces esto ha generado un plus dentro de lo que ha sido el trabajo del INDRE Envigado con relación a este proyecto. Excelente. Andrés, ¿y cómo se pueden vincular las personas, los televidentes que nos estén viendo, que digan, ve, yo le quiero aportar a ese proyecto, quiero vincularme, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno Natalia, muy importante esa pregunta. A ver, si bien el proyecto Sin Barreras es un proyecto que surge desde nuestra Alcaldía Municipal y que obviamente se desarrolla a través del INDRE Envigado, que son entidades públicas, pues nosotros como entidad pública también podemos hacer convenios y alianzas con entidades del sector privado, entidades que desean apoyar esta iniciativa, apoyar a nuestros deportistas, y justamente apoyar el proyecto, bien sea a través de donaciones o vinculaciones de tipo, digamos económico, en lo que respecta a los deportes del proyecto Sin Barreras. Nosotros en este momento tenemos varias empresas del sector privado, pues que están vinculadas a este proyecto y enaltecemos y nos llena de alegría el hecho de que nos respalden, nos apoyen y obviamente garanticen que este proyecto siga creciendo. Esas empresas en este momento que tenemos vinculadas son Decathlon, Sorel y Escuela Empresa de Conducción Enseñar, entre algunas otras que ya han venido haciendo unos acercamientos pues con el INDER, obviamente para seguir proyectando, apoyando y haciendo crecer este proyecto. Andrés, cuéntanos, ¿las empresas qué proceso deben de realizar para ingresar al programa? Bueno, Estefanía, pues antes como de darte respuesta, a mí me parece importante que resaltemos lo que tiene que ver con los deportes que hoy se tiene dentro del proyecto. Entonces nosotros en este momento tenemos deportes como tecondo, atletismo, natación, fútbol 7, baloncesto adaptado, tenis de Messi y badminton. Esto es de nuestro proceso de deportes con Juan Manuel. A través del proceso que también es un proceso misional del INDER en Vigado, tenemos actividad física y recreación, estamos trabajando con ellos en actividades acuáticas y funcionales. Entonces es allí donde las empresas, voy a poner un ejemplo, Decathlon, viene y nos apoya con unas donaciones a través pues de un contrato de donación, donde nos entregan implementación adaptada, es decir, justamente para el público objetivo del proyecto. Las empresas lo que pueden hacer es simplemente pues acercarse al instituto y dentro del instituto ya con el gerente en propiedad del doctor Alejandro Uribe, hacer los acercamientos, ya revisamos desde la parte misional con Juan Manuel, con Luis Carlos y con todo nuestro equipo, también desde el área jurídica, cómo se pueden vincular, de qué manera se pueden vincular, porque también depende de las necesidades que el proyecto vaya teniendo. Claro que sí, entonces es una invitación para todas las empresas de Envigado y también que no pertenezcan a Envigado, que conozcan de este proyecto y se vinculen para que apoyen a los deportistas y también a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y practican algún deporte. Nos vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Sin Barreras es el programa para personas con discapacidad. Actualmente tenemos dos líneas, la línea deportes con un aproximado de 109 personas y actividad física y recreación con un aproximado de 158 personas que disfrutan de todas las posibilidades alternativas que le da el INDER de Envigado. Uno de los objetivos de Sin Barreras es el componente de la diversidad, tanto en etapas de la vida como en la diversidad de las discapacidades. Tenemos niños, jóvenes y adultos y diferentes condiciones de discapacidad. Además de todas las actividades que ofertamos a través de actividad física y recreación y deportes, tenemos un eje transversal que se llama recreación y atención psicosocial, encargados de generar procesos de integración, de socialización, de diversión y de acercamiento tanto de los usuarios como de los tutores o familias. Soy formador del proyecto Sin Barreras de Tenis de Mesa, trabajo por la transformación social del municipio de Envigado. Nosotros llevamos aquí prácticamente todas esas condiciones y estilos de vida saludables para estas personas, los espacios de formación y ayudamos en su crecimiento como personas, como seres humanos y al municipio en la parte de inclusión, de visibilidad y de equidad. Estamos trabajando día a día por las competencias tanto personales, deportivas y laborales de cada ser humano que nos llega al programa. Estamos comprometidos con Envigado. Mi hijo es Maximiliano Giraldo Gallego. En la actualidad estamos en el programa Sin Barreras, un programa que me ha parecido espectacular para su sano desarrollo. De las cosas buenas que veo en el programa Sin Barreras es que nosotros como padres podemos interactuar con ellos, es decir, ingresar a la piscina. Tenemos apoyo de los diferentes profesores del INDEP en esta disciplina. Veo que es un programa que es muy incluyente. Me parece que es una oportunidad grandísima para estos chicos. Trato de ser muy constante, de que Maximiliano aproveche al máximo todos estos espacios porque veo que ha progresado demasiado, ha progresado demasiado en cuanto a su socialización. Me parece muy importante, es decir, el apoyo del municipio para estos chicos es increíble. Pertenezco al grupo de atletismo del INDER. Hace aproximadamente un año que estoy acá. También hago ballet jabalina, lo cual me siento orgulloso de pertenecer a esta institución. Me gusta mucho participar porque me mantengo físicamente muy bien. Me gusta estar porque conozco otros compañeros, comparto con ellos. Es como una gran familia. Pasa uno alegre con todos ellos. Sin Barrera los invita a participar de este gran proyecto. Un proyecto inclusivo, un proyecto con el deseo de sentir a su comunidad integrada a la actividad física y la recreación y el deporte. Los esperamos. Juntos sumamos por Envigado. Avanzan las obras de construcción de las oficinas del INDER Envigado en el Polideportivo Sur. Esta es una obra en estructura metálica que contará con aproximadamente 1.700 metros cuadrados construidos con un diseño moderno y mobiliario que fomente la creatividad y el trabajo colaborativo. Actualmente se adelanta la instalación de la estructura metálica que se divide en tres fases. En este momento nos encontramos en etapa 2. Igualmente se realiza la instalación de steel deck para paseado y construcción de losa de segundo piso. La obra cuenta con un avance físico de 24% y una inversión aproximada de 8.800 millones. Con este proyecto se busca la construcción de nuevos escenarios de calidad que permitan brindar un mejor servicio a los usuarios del INDER Envigado y sus funcionarios, basados en criterios de accesibilidad universal, principios bioclimáticos y ambientales como los paneles solares y fachada verde. Envigado continúa sumando por la recreación y el deporte de los habitantes de la ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado Continuamos con nuestro programa Juntos sumamos por Envigado. Nos acompaña el INDER de Envigado y estamos con Andrés Franco, gerente encargado, y Juan Manuel Tavares, jefe de deportes. Bueno, vamos a hablar de Envigado como sede zonal del Valle de Aburrá. Bueno Andrés, cuéntanos un poquito de qué se trata. Listo Natalia, es muy importante resaltar que dentro de los juegos departamentales a nivel Antioquia se desarrollan unos juegos zonales. Dentro de ese desarrollo de los juegos zonales, que es lo que digamos catapulta a nuestros deportistas a las finales de los juegos departamentales en Antioquia, se escogió a Envigado como subsede de esos juegos zonales. Digamos que dentro del contexto, y lo hablábamos inclusive con el vicepresidente de Indeportes Antioquia el día de ayer, ellos resaltan mucho el tema de los escenarios que tiene el municipio de Envigado en relación al deporte, la actividad física y la recreación. Eso ha impactado de manera positiva el desarrollo de los juegos zonales que iniciaron el día martes 25, es decir ayer, y van a estar en las justas deportivas hasta el día sábado 29, dentro de todo lo que es el esquema de los escenarios deportivos del municipio de Envigado. Esto es algo muy bonito, que enaltece no sólo al INDER, sino al municipio como tal, y que obviamente muestra la infraestructura deportiva de nuestro municipio, a la cual con el apoyo del alcalde y con el apoyo de las secretarías, hemos, digamos de una u otra manera, fortalecido mucho todo lo que tiene que ver con la infraestructura del municipio en escenarios deportivos. Escenarios que cumplen con las condiciones técnicas establecidas para desarrollar las actividades deportivas que se vienen desarrollando y que trae al municipio, pues una gran demanda de deportistas, familiares, visitantes y personas que siguen conociendo y siguen viendo Envigado como un referente en tema de deporte, recreación y actividad física. Qué privilegio es ser ese lugar donde se desarrollan estos juegos. Bueno, pero cuéntenos un poquito, ¿qué deportes se van a desarrollar dentro de estos juegos? Bueno, claro que sí. El tema de nosotros ser zonal de la clasificatoria Valle de Aburrá a la final departamental que se va a desarrollar en el municipio de Itagüí en el mes de diciembre, se hacen estas clasificaciones en el municipio de Envigado y vamos a tener los siguientes deportes. Vamos a estar con ajedrez, atletismo, balonmano, baloncesto, BMX, fútbol, fútbol sala, levantamiento de pesas, natación, patinaje, tenis de mesa, ultimate y voleibol. Ahí vamos a tener todos estos deportes participando durante estos días de competencia. De allí saldrán los clasificados que nos van a representar en esta final departamental. Es importante resaltar que Envigado en los últimos años ha ocupado puestos importantes en esa final. Como les contaba el doctor Franco, todo ese desarrollo deportivo que tiene el municipio, que todos ustedes saben que los chicos inician en esos cursos de formación a tempranada, ahora se ve reflejado todo ese desarrollo deportivo cuando participan en las finales departamentales. Entonces, para nosotros internamente los llamamos nuestros Juegos Olímpicos, nuestros Mundiales, porque realmente es donde vemos el desarrollo deportivo tan importante que en los últimos años ha tenido nuestro municipio de Envigado. Es muy interesante ver cómo el deporte en nuestro municipio ha ido avanzando, ganando diferentes premios y participando como la sede. Cuéntenos, ¿cómo ha sido la logística? ¿Cómo se han preparado para estos Juegos? Bueno, resaltar también, y como lo decía el doctor Franco, que estamos recibiendo nueve municipios con toda su delegación en todos estos deportes. Entonces, la logística para preparar este evento es grandísima. Ahí aprovecho para darle un agradecimiento a todas las áreas del INDER en Vigado, a toda la parte administrativa, comunicaciones, toda la parte jurídica, talento humano. Pido excusas y se me escapa algún área, pero creo que es todo el INDER volcado y el municipio también importante ahí, como lo decía el doctor Franco, con toda la infraestructura deportiva, para recibir estas delegaciones y tener la mejor preparación. Nuestros entrenadores, nuestros deportistas, sus familias, yo creo que es un trabajo en equipo que el INDER viene realizando y la administración municipal con todo el apoyo, y creo que venimos realizando una excelente fase Valle de Aburrá para recibir a todos los invitados. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar, acá el doctor Franco nos estaba diciendo que éramos subsede, ¿cierto? Entonces, muchas personas dirán, bueno, ¿y por qué no somos sede? Bueno, lo que pasa es que el subsede, más que subsede, somos la sede de la fase Valle de Aburrá. Estos eventos se manejan por fase, ¿cierto? Una fase municipal, como les contaba, se hace una fase municipal en el municipio de Envigado y luego se hace una final departamental, que va a ser en el municipio de Itagüí. Entonces, somos, digamos, la sede de la fase Valle de Aburrá. Los deportistas que obtienen los mejores logros van a la final departamental, que es en el municipio de Itagüí. Bueno, ¿hasta cuándo tendremos este privilegio de que las personas vayan hasta el INDER y puedan ver participar a nuestros deportistas? Bueno, como lo contaba nuestro gerente encargado, el doctor Franco, estamos desde el 25 de octubre hasta el 29 de octubre. Vamos a estar en competencias en nuestra sede principal, en el Polideportivo Sur de Envigado. Vamos a estar también con competencias en la cancha del Dorado, tanto la cancha de fútbol como la de baloncesto. Vamos a estar en temas acuáticos, en la piscina del Alto de los Sueños. Vamos a estar también con ajedrez en la sede de la Junta de Acción Comunal del Dorado. Vamos a tener en la pista de patinaje que desarrollan sus actividades, el Club Páen, ahí vamos a estar con patinaje en estos juegos departamentales. Y bueno, creo que en otras placas alternas de apoyo de todo nuestro municipio, ahí van a poder todos los envigadeños y todo el Valle de Aburrá acompañar a sus deportistas. Creo que van a ser un zonal con un muy buen desarrollo deportivo. Yo quisiera ahí, Estefanía, qué pena, como hacer claridad en que pues obviamente en Envigado el deporte es una cultura, es una tradición. Entonces hay personas que dependiendo de cada una de las disciplinas quieren saber dónde se van a desarrollar, dónde se van a desempeñar. Ahí nosotros tenemos, digamos que unas líneas directas de atención en el mismo Polideportivo Sur de Envigado o a través de las líneas telefónicas en nuestras redes sociales para que obviamente nos estén siguiendo. Y allí vamos a estar publicando cada uno de esos juegos, dónde lo vamos a desarrollar, qué actividades van a desarrollar, los horarios para que la gente pueda volcarse con sus familias o si le gusta asistir solo pues lo pueda hacer y puedan disfrutar, como lo decía Juan Manuel, de todos y cada uno de esos deportes, de esas disciplinas, donde viene más allá de ese proceso formativo al que el INDER Envigado le ha venido apuntando desde hace muchísimos años a que vean a nuestros deportistas en el crecimiento que han tenido hoy dentro de unas competencias como son los zonales departamentales del Valle de Aburrá. Así es, entonces ya saben, a seguir las redes sociales también del INDER Envigado para que se enteren de la programación y puedan asistir de manera ordenada y puedan apoyar a nuestros deportistas envigadeños. Bueno, algo más que se nos escape, que nos quieran reforzar, que nos quieran decir qué está pasando actualmente en el INDER, qué oferta tenemos los domingos, la ciclovía, qué podemos ofrecerle a los televidentes. Bueno, ahí, claro que sí. La invitación es a que continuemos haciendo uso de cada uno de los espacios, de cada uno de los escenarios, de cada uno de los planes, programas, proyectos que tenemos al interior del INDER desde nuestras áreas misionales, tanto la que lidera Juan Manuel, que es la oficina de deportes, y la que lidera Luis Carlos, que es la oficina de recreación y actividad física. Continuamos y seguiremos dándole continuidad al proyecto de COVID saludables, que es lo que comúnmente de pronto nuestros televidentes conocen como la ciclovía, que desarrollamos los días domingos. Venimos con ofertas institucionales, la semana pasada tuvimos también la fortuna de contar con la Copa BMX Antioquia, donde se presentaron deportistas desde las fases de iniciación hasta de alta competencia, y continuamos también desarrollando programas ahí en nuestra cancha o nuestra pista de BMX del municipio. Tenemos los programas también al interior del Dorado. Es importante resaltar que ahí se han venido haciendo unas intervenciones con el contratista, a través de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, a quien le agradecemos enormemente toda la disposición que ha tenido para que el escenario esté a punto, para que sigamos utilizándolo y esté para la comunidad envigadeña y a las personas de otros municipios que quieran venir a hacer deporte. Ya lo tenemos totalmente habilitado, la pista atlética, la cancha de fútbol, las zonas aledañas, la placa de la Merced, también la tenemos con oferta y está disponible para el público. Yo creo que en este momento nosotros, pues a través de la alcaldía con nuestro alcalde Braulio Espinosa, quien ha invertido muchísimo en tema de infraestructura deportiva, lo único que tendríamos por el momento sin un servicio pues ya para la comunidad es lo que conocemos como el parquecito infantil y las adecuaciones que estamos haciendo en el polideportivo sur de Envigado, en el área de piscinas y zonas húmedas y lo que estamos haciendo en lo que actualmente era la cancha de arenilla que era la única que quedaba en el polideportivo que se le está cambiando toda la infraestructura a convertirla a grama sintética. No sé Juan si de pronto se me escapa o quieras comentar algo. No, seguirlos invitando a toda la oferta deportiva como decía el doctor Franco, tenemos cursos de formación en todos los deportes, en nuestras redes sociales, en nuestra página web está toda la oferta institucional, invitarlos para que nos visiten y allí pueden darse cuenta de todo lo que tenemos para ustedes. Bueno, muchas gracias a Andrés Franco, gerente encargado del Inder Envigado y a Juan Manuel, jefe de deportes, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado. Estén pendientes de nuestra próxima misión, que tengan un feliz día. Hasta luego. Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos por Envigado por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos avanzamos ¡Vanzamos!